¡Ramón y Tólez! ¡Ramón y Tólez! ¡Ramón y Tólez! ¡Esa! Nos confundimos, viste. Perdón, perdón, perdón. Hay más gente, hay menos gente. Recién estamos llegando. Los tiempos televisivos no son los nuestros. No, está bien, pero igual me gusta que ustedes tengan la la venganza del rock and roll por sobre el movimiento de las cumbias. Me encanta eso. Fíjate vos lo que es la cosa que nos vino a ver el Comité Olímpico Internacional esta semana. El COI. Porque en lo que Usain Bolt tarda en correr 100 metros llano, nosotros hacemos el lado oscuro de la luna de Pink Floyd completo. Y lo que tarda Usain Bolt en correr 200 metros, nosotros te hacemos Pink Floyd de Wall. Un doble. Y lo que tarda en correr 300 metros, nosotros hacemos como The Wall, el lado oscuro de la luna y al revés. ¿Qué te parece? Bueno, ¿puedo sondear un poco a la banda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, caballero? Bien, listo para bailar. ¿Cómo andas, Langi? ¿Todo piola? Hoy yo sé que tienen un invitado. Le pido, por favor, que no se le tire adentro la camioneta, que no le bajen los neumáticos de la traffic para que se demoren nada. Ya estuve ahí. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Tomasito Zule. Bueno. Estamos esperando que se terminan de templar los instrumentos porque están calientes del recital que venimos de hacer. ¿Cómo le dan velocidad, muchachos? Y bueno, justamente, vos sabés que así como lo ve, de acá van a una cámara frigorífica para que se vuelvan a templar. Es más, te digo, vos sabés que estamos, mandamos a hacer, en la NASA nos van a hacer una guitarra de titanio, que resiste las altas temperaturas. ¡Opa! Porque el titanio fue descubierto en 1791. Le quedó del otro día. Por Walter Gregor. ¿Eso lo vio en el cantante Macarado? No, 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 no. Lo vio lo que sabemos nosotros. Ah, el cantante... ¿El titanio? Ayer. No sé lo que pasó ayer, no sé si usted me... Ah, ayer en el programa vimos el cantante Macarado y nos explicó cómo funcionaba, quién era el titanio, quién lo descubrió... Es uno de los cuatro elementos más conocidos en el... Ah, muy bien. Después de él. Después del hierro, el acero y alguno más que debe haber ahí. ¿Y después cuál viene? El acero, hierro y el titanio. Y el bronce, el titanio debe ser el otro. Está en la tabla periódica. Sí, en los elementos. Sí, sí, de Mendeleyer. Exacto. Y es usado a la raíz de su gran resistencia a las altas y las bajas temperaturas. Es usado en la industria aeroespacial. Con eso nos van a hacer una guitarra. 1791. Walter Gregor lo descubrió. ¿Va a presentar algún amigo? Tengo un amigo, un indio tengo de atrás, un moicano. Un moicano. Un moicano. Un loco del palo de la primera hora que apoya esta causa de los Ramones Tony. Señores, Gastón Angirisani. ¡Movicano! ¡No! ¡Movicano! ¡No! ¡Vamos a apagar! ¡Vamos a apagar! ¡Bravo! ¡Mecir! ¡Dale! ¡El Robert Fland de la cumbia! ¡Dale! ¡Vamos! ¡De el Flan Cup! ¿Eh? ¿De qué? ¿Cómo vas a hablar amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Tranquilo. ¿Se conocen? Y creo que no es la primera vez. Ah, no es la primera Igual no te ha pasado nada entre nosotros ¿Quién es eso? Los underkercos ¿Ese es el coche? Willy Y René Y René Y René va a underkerco Lo que quedó de los famosos mellizos de los modicanos Ah, mirá, esto quedó de los mellizos de los modicanos Mirá ¿Cómo anda, amigo? Bien, bien, un gustazo Bueno, bienvenido, aquí con los Ramones Tones Con los mellizos ¿Esto lo traje de vos, no? Los traje yo, sí Perfecto, me gusta, porque siempre aparece gente que no sabemos Me gusta que sean amigos Pero se colaron, así ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un tema... Vamos a hacer este... Vivo Vivo, volamos Vivo Usted sabe que no sé si los tiempos televisivos no son los nuestros Si a usted le molesta, estábamos recordando una anécdota A ver Con el amigo A ver De un evento que nos pasó el año pasado No sé si se acuerda y da para contarlo ¿Por qué se demoró usted en llegar a otro show? Sí, en verdad se demoró otra cosa ¿Eh? No, porque estábamos haciendo un evento Ajá, juntos Y varios artistas No, Piazza, el que cumpleaños La casajó Con un stripper travesti Mirá No, no, algo muy fino Algo muy fino te digo Era algo muy fino Viste Piazza El tipo era un rubio desconocido Bonito Bonita ella Yo estaba apurado porque tenía que hacer otro show Ya estábamos demorados Entonces yo ya estaba Che, mirá que me tengo que ir Porque tiene otro show Viste cómo es el tema Entonces me dice Pará Y llega un momento Dale loco porque me voy Me tenés podrido No, pero pará que tiene que salir el strip Para hacer el show Y que salga No, porque tiene que salir con el pito parado No Te lo juro por Dios Y le digo Y estamos intentando Porque no se le para Le digo Por favor Le digo Vos me estás cargando Te lo juro por Dios Pero si era el travesti Que se tocase No, bueno, bueno Está bien, está bien No, pero se fue ya Yo en ese momento No sé, no lo conozco No era usted Pero fíjate vos Lo que es el intígnulo de la vida Que el muchacho llega tarde A otro show Porque a un traba no se le paró Fíjate Cuando la realidad supera la ficción Señoras y señores Los Ramones Tone Y el amigo De los moicanos Van a hacer este tema Que se canta en todas las canchas Hace años Por eso ¡Vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ros! ¡Sí! ¡Ros! ¡Voy, caro! ¡Vivo! Por eso ¡Vivo! Voy a la cancha Tengo a México Con mis amigos Voy a bailar ¡Ja, ja, ja! ¡Ros! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! Los Ramones Tone ¡Oh, oh, oh! Los Ramones Tone ¡Oh, oh, oh! Los Ramones Tone ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vivo Vivo Por la mujer Por eso Vivo Para bailar Esta cumbia Vivo Con mis amigos Voy a bailar ¡Ja, ja, ja! Vivo Gracias al aire Que yo respiro Los dejo un pago En los bolsitos Con mis amigos Voy a bailar ¡Ja, ja, ja! Y si mi chica Ya no me quiere Ya no me importa Ya no me importa Si otra noche No vuelvo a casa Ya no me importa Ya no me importa Si mi chica Ya no me espera Ya no me importa Ya no me importa Con mis amigos No voy Vamos a bailar Con mis amigos Hoy Vamos a bailar ¡Ja, ja, ja! Con la mujer Por eso Vivo Para bailar Esta cumbia Vivo Con mis amigos Voy a bailar ¡Ja, ja, ja! Con la mujer Vivo Gracias al aire Que yo respiro Los dejo un pago En los bolsitos Con mis amigos Voy a bailar ¡Ja, ja, ja! Si mi chica Ya no me quiere Ya no me importa Ya no me importa Si otra noche No vuelvo a casa Ya no me importa Ya no me importa Si mi chica Ya no me espera Ya no me importa Ya no me importa Con mis amigos Hoy Vamos a bailar ¡Ja, ja, ja! Con mis amigos Hoy Vamos a bailar Vivo Vivo Por las mujeres Por eso Vivo Voy a bailar Sanción Mi equipo Con mis amigos Voy a bailar ¡Ja, ja, ja, ja! Vivo Gracias al aire Que yo respiro Los dejo un pago En los bolsitos Con mis amigos Voy a bailar ¡Ja, ja, ja! ¡Visto sagrado! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Yeah! ¡Yeah! Ahí está, señores Cantón Volcano Y los Ramones Tore Cuál es el plazo Miren cómo ha quedado la tropa Cómo quedan los muchachos No lo juegan, ¿no? Dicen que la cumbia Hacemos mucho baile, que toque el otro rock hace poco Pero que no puede hacer mucho yo esto Claro, obvio No, 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 no ¿Cómo se mueve la cumbia? La cumbia es como de movimiento Ya no me importa, ya no me importa Te bailaste una siesta Claro, lo que pasa es lo de los muchachos es tremendo ¿Y cómo se fue Antonio Río el jueves pasado? ¿Y lo dejamos de cama? ¿Vos pedíles un favor? Porque lo veo muy alejito Como una lechuguita El servillo, solamente el servillo Para que la gente en casa lo baile Ya llegan los vecinos en guerra Estamos vivos saliendo por FM de Pasión Bueno, un beso grande para toda la gente Un beso de los amigos Señores, señores Un minutito para las 11 menos 10 en la noche El estribillo y nos vamos, ¿vale? A transpirar como los Ramones Pone A morir, a morir, a morir 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 Vale, ahí va, ahí va ¡Veale! ¡Vivo con la mujer, por eso vivo Para bailar esta cuncia vivo, con mis amigos voy a bailar Vivo, levanté el aire que yo respiro, no se fuma con los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Vivo, para bailar esta cuncia vivo, con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a cantar, ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo, con la mujer, por eso vivo, para bailar este cuncia vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo, levanté el aire que yo respiro, no se fuma con los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a cantar, ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera, ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos vamos a bailar Con mis amigos, muchas gracias